Pa, 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 pa que debe tener un buen padre. Número 1. Siempre está a tu lado. Número 2. Siempre te lleva por el buen camino. Número 3. Te enseña todo lo que sabe. Número 4. Te protege porque te ama. Número 5. Siempre te da lo que necesitas. Aunque no tengo un padre perfecto, sé que tengo un buen padre. Al igual que todos los que están presentes en el día de hoy. ¡Feliz día para todos!